bienvenidos mis apreciados hermanos a las notas y comentarios de la hermana elena g de guay sobre nuestra lección de escuela sabática número 12 titulada esther y mardoqueo les agradecemos sus comentarios también que compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que muchas personas puedan conocer del mensaje de salvación y aprender de jesús como lo hacemos cada uno de nosotros cada semana de la misma forma que podamos unirnos en oración por cada uno de los comentarios que nos han dejado ustedes y que podamos estar firmes en cristo jesús vamos a orar para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias te damos o dios por tus bendiciones por tus cuidados esperamos oh dios que podamos aprender de ti por medio de estas enseñanzas y que lo que deseas que aprendamos sea gratificante para nuestra vida bendice padre celestial a cada persona que escucha este mensaje que pueda ser vivificado por tu presencia en jesús amén sábado 16 de diciembre esther y mardoqueo gracias al favor con que los miraba cero casi 50 mil de los hijos del cautiverio se habían valido del decreto que les permitía regresar sin embargo representaban tan solo un residuo en comparación con los centenares de miles que estaban dispersos en las provincias de medo y persia la gran mayoría de los israelitas habían preferido quedar en la tierra de su destierro antes que arrostar las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas habían transcurrido 20 años o más cuando un segundo decreto tan favorable como el primero fue promulgado por darío istazpes el monarca de aquel entonces así proveyó dios en su misericordia una oportunidad para que los judíos del reino medopersa regresaron a la tierra de sus padres el señor preveía los tiempos dificultosos que iban a seguir durante el reinado de jerges el azuero del libro de esther y no solo obró un cambio en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad sino que inspiró también a sacarías para que instase a los desterrados a que regresasen profetas y reyes página 440 los cristianos son joyas de cristo existen para resplandecer brillantemente por él prodigando la luz de su belleza su esplendor depende del pulimiento que reciben pueden elegir ser bruñidos o permanecer sin serlo pero todo aquel que es declarado digno de un lugar en el templo del señor tiene que someterse al proceso refinador sin el pulimiento que el señor da no pueden reflejar más que una luz común el overo divino gasta poco tiempo en material inútil únicamente pule joyas preciosas según la semejanza de un palacio labrando con ahínco todos los cantos ásperos este proceso es severo y penoso y era el orgullo humano cristo corta profundamente en la experiencia que el hombre en su suficiencia propia ha considerado como completa y elimina el ensorbecimiento del carácter desbasta con empeño la superficie sobrante y poniendo la piedra en la rueda pulidora la aprieta estrechamente para que toda aspereza pueda ser consumida entonces llevando la joya hasta la luz el maestro ve en ella un reflejo de sí mismo y la declara digna de ocupar un lugar en su cofre en aquel día dice jehová de los ejércitos te tomaré y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí dice jehová de los ejércitos a geo 2 23 bendita sea la experiencia por severa que sea que da nuevo valor a la piedra y la hace brillar con vivo fulgor en los lugares celestiales página 269 en su gran amor dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su espíritu permite que hallemos obstáculos persecución y opresiones pero no como una maldición sino como la bendición más grande de nuestra vida cada tentación resistida cada aflicción sobrellevada valientemente nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter el alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de cristo el discurso maestro de jesucristo página 99 y 100 domingo 17 de diciembre cautivos en una cultura extranjera dios prueba a su pueblo en este mundo aquí se prepara para comparecer ante su presencia aquí en este mundo en estos últimos días cada uno revelará qué poder gobierna su corazón y controla sus acciones si es el poder de la verdad divina conducirá a buenas obras elevará el alma y lo tornará noble de corazón y generoso como su divino señor engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso los profesores de religión a menudo no están dispuestos a autoexaminarse de cerca para comprobar si permanecen fieles y es un hecho temible que muchos se apoyan en una falsa esperanza algunos se apoyan sobre una experiencia antigua que tuvieron hace años pero cuando se encuentran en este tiempo de examen del corazón cuando todos deberían tener una experiencia diaria no tienen nada que relatar parecen pensar que una profesión de la verdad los salvarán cuando esos pecados que dios odia sean subyugados jesús vendrá y cenará con él y él con jesús entonces se obtendrá la fuerza divina de jesús y crecerá en él y podrá decir con santo triunfo bendito sea dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo todos debieran permanecer en tal lugar que sus corazones fueran plenamente del señor donde honren a dios con su fortaleza el señor los honrará entonces dándoles conocimiento y sabiduría así obró daniel en las cortes de babilonia permaneciendo fiel a los principios de en medio de la corrupción de los paganos y daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la ración de la comida del rey ni el vino de su beber daniel y sus compañeros no sabían cuál era el resultado de su decisión no sabían si les costaría la vida pero se propusieron mantener el camino derecho de la estricta templanza aún cuando estuvieron en las cortes de babilonia por el ejemplo de daniel y sus compañeros en babilonia vemos que es imposible alcanzar la norma que el señor quiere que logren sus hijos y practicar a la vez una religión fácil y acomodada que pongan los principios a un lado y se deje dirigir por las circunstancias hijos e hijas de dios página 176 cristo les dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción que serían llevados a la presencia de reyes y gobernantes por causa de él que serían gravemente calumniados y encima que los que les quitarían la vida creerían estar sirviendo a dios así que en el transcurso de los siglos todos los que han vivido vidas consagradas a dios han sufrido persecución de una u otra manera los fieles hijos de dios han tenido que soportar todo tipo de burlas acoso y crueldades que satanás ha podido inducir en las mentes de mucha gente y hoy el mundo sigue oponiéndose a la religión genuina tal como lo viene haciendo desde siempre el espíritu de persecución resurge vez tras vez contra los fieles que no transigen en el mundo ni se dejan influir por las ideas dominantes ni tampoco por el apoyo o por la oposición de nadie mi vida hoy página 73 lunes 18 de diciembre ante un tribunal extranjero cuando llegó la orden del rey basti no la obedeció porque sabía que se había bebido mucho vino y que azuero estaba bajo su influencia embriagadora por el bien de su esposo así como por el de ella misma decidió no retirarse de su puesto a la cabeza de las damas de la corte hay poca duda de que el rey una vez que hubo considerado el asunto comprendió que basti merecía recibir honores y no el trato que se le había dado mediante el episodio que llevó a esther al trono medopersa dios obraba para llevar adelante sus propósitos para su pueblo lo que se hizo bajo la influencia de mucho vino resultó para el bien de israel comentarios de el lénaje de guay en el comentario bíblico adventista del séptimo día tomo 3 página 1157 y 1158 mediante la reina esther el señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos esther y las mujeres asociadas con ella oraron ayunaron y actuaron prestamente y lograron la salvación de su pueblo un estudio de la obra de las mujeres con relación a la causa de dios en tiempos del antiguo testamento nos enseñará lecciones que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días quizá no confrontemos una situación tan crítica ni seamos colocados en un lugar tan prominente como le ocurrió al pueblo de dios en los días de esther sin embargo muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes hijas e hijos de dios página 45 los que se mantienen en actitud de oración podrán hablar en sazón de las personas que han sido conducidas a su círculo de influencia porque dios les dará sabiduría mediante la cual podrán servir al señor jesús cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma la discreción te guardará te preservará la inteligencia proverbios 2 10 y 11 abriréis vuestros labios con juicio y vuestra lengua será la ley de benevolencia testimonios para la iglesia tomo 6 página 76 caifás alzando la diestra hacia el cielo se dirigió a jesús con un juramento solemne te conjuro por el dios viviente que nos digáis si tú eres el cristo hijo de dios cristo no podía callar ante esta demanda había tiempo en que debía callar y tiempo en que debía hablar no habló hasta que se le interrogó directamente sabía que el contestar ahora aseguraría su muerte pero la demanda provenía de la más alta autoridad reconocida en la nación y en el nombre del altísimo cristo no podía menos que demostrar el debido respeto a la ley más que esto su propia relación con el padre había sido puesta en tela de juicio debía presentar claramente su carácter y su misión el deseado de todas las gentes páginas 653 y 654 martes 19 de diciembre el testimonio fiel de mardoqueo mediante el agajeo amán hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad en medio persia satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de dios amán albergaba acerva malicia contra mardoqueo judío que no le había hecho ningún daño sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarle no conformándose con meter mano en solo mardoqueo amán maquinó la destrucción de todos los judíos que había en el reino de azuero el pueblo de mardoqueo esther 36 engañado por las falsas declaraciones de amán jerges fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medio persa se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y su propiedad confiscada poco comprendía el rey y los resultados abarcantes que habría acompañado la ejecución completa de este decreto satanás mismo instigador oculto del plan estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del dios verdadero profetas y reyes página 441 y 442 algunos como amán olvidan todos los favores de dios porque mardoqueo estaba delante de ellos y no es castigado porque sus corazones están llenos de enemistad y odio más bien que de amor el espíritu de nuestro amado redentor que dio preciosa vida por sus enemigos profesamos tener el mismo padre está dirigiéndonos a la misma patria inmortal disfrutar de la misma solemne fe y creer el mismo mensaje de prueba y sin embargo muchos están en disensión unos con otros como niños rencillosos los que aman a dios no pueden abrigar odio o envidia si amamos a dios de todo nuestro corazón debemos amar también a sus hijos este amor es el espíritu de dios es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestra vida a la del maestro cualesquiera que sean las buenas cualidades que tengamos por honorables y refinados que nos consideremos si el alma no está bautizada con la gracia celestial del amor hacia dios y hacia nuestros semejantes nos falta verdadera bondad y no estamos listos para el cielo donde todo es amor y unidad testimonios para la iglesia tomo 4 página 220 y 221 el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de dios será muy semejante al que promulgó azuero contra los judíos hoy los enemigos de la verdadera iglesia venden el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un mardoqueo a la puerta a fin de obtener popularidad y apoyo los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales por los que temen a dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo en este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error y se nos deja una duda en cuanto al resultado hoy como en los días de esther y mardoqueo el señor vindicará a su verdad y a su pueblo profetas y reyes página 444 y 445 miércoles 20 de diciembre para esta hora la crisis que arrostró esther exigía presta y fervorosa acción pero tanto ella como mardoqueo se daban cuenta de que a menos que dios obrase poderosamente en su favor de nada valdrían sus propios esfuerzos de manera que esther tomó tiempo para acumular con dios fuente de su fuerza indicó a mardoqueo ve y junta a todos los judíos que se hallan en susa y ayunar por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche ni día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y así entraré al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca esther 4 16 los acontecimientos que se produjeron en la rápida sucesión la aparición de esther ante el rey el señalado favor que le manifestó los banquetes del rey y de la reina con amán como único huésped el sueño perturbado del rey los honores tributados en público mardoqueo y la humillación de la caída de amán al ser descubierta su perversa imaginación son todas partes de una historia conocida dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados que salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos estero 8 14 profetas y reyes página 442 daniel siguió postrándose delante de dios abiertas las ventanas de su cámara consideraba la súplica a dios de tan grande importancia que prefería sacrificar su vida antes que abandonarla debido a su insistencia en orar a dios fue arrojada al foso de los leones los ángeles malignos habían cumplido su propósito pero daniel continuó orando aún en el foso de los leones sería destruido lo olvidaría dios allí o no jesús el poderoso comandante de las huestas celestiales envió a su ángel para cerrar las bocas de los hambrientos leones a fin de que no dañaran al suplicante hombre de dios satanás y sus ángeles fueron derrotados y se llenaron de ira la oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra satanás por eso él insinúa que no necesitamos orar él detesta el nombre de jesús nuestro abogado y cuando acudimos sinceramente a él en busca de ayuda la hueste satánica se alarma cuando descuidamos la oración actuamos de acuerdo con su propósito porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad testimonios para la iglesia tomo 1 página 266 ahora y hasta el fin del tiempo el pueblo de dios debiera ser más ferviente más despierto no confiando en su propia sabiduría sino en la de su dirigente debieran apartar días para el ayuno y la oración quizás no se requiera una abstinencia completa de alimento pero debieran comer frugalmente de los alimentos más sencillos eventos de los últimos días página 83 jueves 21 de diciembre el milagro de purín en el día señalado para su destrucción los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del raya suero para meter manos sobre los que habían procurado su mal y nadie se puso delante de ellos porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por dios para proteger a su pueblo mientras éste se aprestaba en defensa de su vida ester 9 2 al 16 profetas y reyes página 443 dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la tormenta venidera consolándose con el pensamiento de que el señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación hemos de ser como hombres que aguardan a su señor no en ociosa expectativa sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable no es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia mientras los hombres están durmiendo satanás arregla activamente a los asuntos de tal manera que el pueblo de dios no obtenga misericordia ni justicia dios obró siempre en favor de su pueblo en su más extrema necesidad cuando parecía haber menos esperanza de que se pudiese evitar la ruina los designios de los impíos enemigos de la iglesia están sujetos a su poder y su providencia y es capaz de predominar sobre ellos él puede orar sobre los corazones de los estadistas la ira de los turbulentos y desafectos aborrecedores de dios de su verdad y de su pueblo puede ser desviada también como se desvían los ríos cuando él ordena la oración mueve el brazo de la omnipotencia el que manda a las estrellas en su orden en el firmamento cuya palabra domina a todo el mar el mismo creador infinito obrará en favor de sus hijos si ellos le invocan con fe él refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto testimonios para la iglesia tomo 5 página 427 y 428 si hubiere más oración entre nosotros más ejercicio de la fe viviente y menos dependencia de los demás habríamos avanzado mucho más de inteligencia espiritual de lo que avanzamos hasta aquí necesitamos una vivencia profunda e individual del corazón y el alma entonces seríamos capaces de decir lo que dios está haciendo y cómo está trabajando necesitamos tener una experiencia viviente en las cosas de dios no estamos seguros a menos que la tengamos si hubo un tiempo en nuestra historia en el que necesitamos humillar nuestras almas delante de dios es ahora necesitamos ir a dios con fe de que todo está prometido en la palabra y luego caminar en toda la luz y el poder que da a dios la oración página 20 viernes 22 de diciembre para estudiar y meditar testimonios para los ministros el mensaje de dios para el tiempo presente página 95 y 96 esta es precisamente la obra que el señor ha dispuesto que el mensaje que él ha dado a sus siervos realice en la mente y en el corazón de toda gente humano es la vida perpetua de la iglesia el que sus miembros amen a dios de forma suprema y amen a los demás como se aman a sí mismos había sólo poco amor a dios o al hombre y dios dio a sus mensajeros precisamente lo que nuestro pueblo necesitaba los que recibieron el mensaje fueron grandemente bendecidos porque vieron los brillantes rayos del sol de justicia y surgieron vida y esperanza en sus corazones contemplaban a cristo no temas es la eterna seguridad que nos da yo soy el que vivo y estuve muerto más sea aquí yo vivo por los siglos de los siglos porque yo vivo vosotros también viviréis los creyentes aplican la sangre del inmaculado cordero de dios a su propio corazón mirando al cielo podemos decir cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros el sol de justicia brilla en nuestros corazones para dar el conocimiento de la gloria de jesucristo acerca de la función del espíritu santo el señor dice él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber el salmista ofrece esta oración purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve crean mí o dios un corazón limpio y renova un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme al gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti el señor quiere que estos grandes temas se estudien en nuestras iglesias y si cada miembro permitiera que la palabra de dios entrar en su vida esta alumbraría y haría entender a los simples quien hay entre vosotros que teme jehová y oye la voz de su siervo el que anda en tinieblas y carece de luz confía en el nombre de jehová y apóyese en su dios y aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendáis de mi mano os vendrá esto en dolor seréis sepultados así dijo jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas más alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que soy yo jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice jehová padre santo que estás en el cielo gracias te damos o dios por tus infinitas bendiciones nos ponemos en tus manos de amor para que sean tus designios tu voluntad la que rija nuestra vida y que podamos ser moldeados conforme a tu santa voluntad que tomemos decisiones sabias para nuestra vida bendice a dios a cada persona que escucha este mensaje a cada persona que puede llegar este mensaje y que cada uno de nosotros pueda ser conmovido y poner en práctica lo que hemos aprendido en jesús amén